Esta conversa llega gracias a Roku. Cambia tu tele sin cambiar tu tele. Kempo. Compra en USA desde Perú sin trámites y sin impuestos. Asus. Para aquellos que se atreven. Bienvenidos a unos dicen gamers el Poké Noticias. ¡Ah! Geek más importante de toda Latinoamérica. No lo digo yo, lo dice Jeff Kinley. Que pronto será aún más importante. Se vienen cositas. Se vienen las reales cositas, gente. Oye, antes de que se vengan cositas, chicos, gracias por su ánimo para lo que anunciamos la semana pasada. Si todo sale bien, después de grabar esto ahorita y de repente acá abajo deben tener el link de venta de entradas. Probablemente. Probablemente. Si no, seguramente saldrá el lunes o el martes. Esto no es un evento de NDG normal. Las entradas van a volar porque lo va a publicar Filipe. Sí, sí. Así que si lo estás viendo, compra antes de que lo publica Filipe. Y no es una estrategia de marketing de Jorge Rey Luna. Y máximo hay 300. O sea, no hay más porque es el cine. Es un suceso... Va a estar bravado. ¿Te imaginas que anuncie una bomba todo el cine? O sea, Getty, solo imagínense que veamos el trailer de GTA 6. Yo te he pedido lo mismo. Yo, en verdad... Yo solo con eso ya vale la pena el trailer. Totalmente. Totalmente. Nada, y ya les puedo decir de que vamos a tener... O sea, el streaming empieza a 7 y media, 7. O sea, y ese es como el logro oficial, pero nos van a dar las alas un ratito antes. Entonces, la idea es que lleguen como a las 4 p.m., 5 p.m. No, o sea, y además de jugar en el cine, en pantalla grande, también vamos a llevar otras estaciones de juego para jugar cositas, ¿no? Así que nada, espero que sea un evento bravazo, que la pasemos bien, que compartamos. Y me parece una oportunidad única, gente. Es una vez en el año que podemos hacer esto. Así que nada, si es que ya tenemos las entradas, están acá abajo, anda en la descripción. Compra una vez. Que este es el Game of War. Sí, y otra cosa importante que les puedo decir también. Los asientos se van a separar por orden de llegada. No vas a poder escojar tu asiento antes de... Pero cuando llegues, sí vamos a tener un mapita para el primero que llegue, escojas tu asiento, ¿no? Porque al final van a poder parárselo así, etc. Así es. Y también no van a poder llevar comida afuera. Es el cine, así que tienen que consumir del cine. ¿Ya? Nada más. Los quiero mucho, chicos. Gracias por su ánimo la semana pasada. Y espero que verlos ahí. Y ya que estamos, ya tenemos a los nominados. ¡Nomis! Lo he separado en nominaciones que son importantes para discutir un poco más. Y nominaciones rápidas. ¿Cuántos premios? 30 premios. Entonces, las nominaciones rápidas... ¿Ya votaron todos? No. Lo que yo quiero hacer es que votemos acá en vivo, en las rápidas. O sea, yo voy a decidir y ustedes dicen su candidato, nada más. Primera, mejor adaptación, que es serie, película, lo que sea. Castlevania, Gran Turismo, The Last of Us, Super Mario Bros. Movie, Twisted Metal. ¿Quién diría? Esta pendeja. ¿Quién diría que en esa categoría tienes que pensar normalmente? No lo he puesto importante, porque no me parece un año de gaming real. No, claro que sí. Por supuesto que sí. Hay un esfuerzo enorme. Yo creo que... Sí, hemos tenido años de mierda. El año pasado, Arkane, creo. Todos los años han sido de mierda. ¿Ayer ha pasado a Arkane? Ya, pero Arkane es el que recién destapó las cosas. Está bien. O sea, está obvio. Claro, claro. ¿Con quién iba a competir? ¿Con qué? Claro, claro. Ya, este año. Ya, este año sí está pendejo. No, yo diría que este premio tiene nombre y apellido. ¿Tú crees? Por supuesto. Yo también lo pensé. Pero ahí frené. ¿Qué? Mario. Obvio. Obvio. ¿Está entre Mario y Dalas Of Us? No, yo diría que se lo voy a llevar. No, yo diría que se lo voy a llevar. No, yo diría que se lo voy a llevar. Le Dalas Of Us se lo voy a llevar. No, Dalas Of Us no. Por eso. No, para mí Mario es mucho más relevante. Para mí Mario es mucho más relevante. Mucho más relevante. O sea, a ver. Dalas Of Us me gusta... A mí me gustaría que haya Mario. Ya, espérate, espérate. Dalas Of Us me gusta más como adaptación. Ya. O sea, porque realmente si lo piensas, Mario no es una adaptación. Exacto. Ojo. ¿Ya? Adaptación. Ya, peguón. Ya, adaptación es agarrar el lore y adaptarlo. El universo, claro. No copiarlo. No, 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 no. A ver, no. Adaptarlo se refiere justamente a adaptarlo al formato. Al formato. No, pues Mario no te parece que estoy en adaptación como película. No, porque Mario es una nueva historia, es original. Es que yo por eso lo que voy a decir. Last Of Us es ya... O sea, ya está algo establecido y se lo han adaptado y está bravo. Claro, es bravo. Pero Mario son 30 años. Claro, claro. Es que mira... 30 años de cultura es un montón de... Claro, no, no, pero no es una adaptación per se porque la historia que cuenta Mario en la película no existe en el número de juegos. O sea, técnicamente también es una adaptación, así que hay como que dos maneras de verlo. Y Gran Turismo, es una adaptación de una historia en la guerra real. Y Gran Turismo no va a ganar. Gran Turismo no compite. O sea, en un turismo de brazo, pero ni cagando. Sí, sí, ya. No, ojo. Castelvania. Pero, Castelvania. Castelvania, hermano, es muy córreo. No he visto Castelvania todavía. Castelvania es muy córreo. Pero igual, o sea, si él está abajo de... Igual yo pongo, o sea, Mario y para mí las sofás están al mismo nivel. Como digo, a mí me gustaría que gane Mario, pero va a ganar las sofás porque eso... Yo también pensaría que va a ganar las sofás. Los billones, dices. Sí, las maletines. Los maletines. Las maletines de llegar a... Yo también voy por Mario. Castelvania para mí es mi verdadero champion, pero sé que va a ganar Mario. Yo quisiera que gane Mario. Yo voy por Mario. Debería ganar, pero... Yo quisiera que gane Mario, pero va a ganar las sofás. Sí, pienso lo mismo, exactamente. Si gana las sofás, está robado. Pero, pero, a ver, no, en verdad, entre los dos, ¿por quién votan? De las sofás porque esto que acabas tú de decir, ya, de que... No, pero si de las sofás solamente ha copiado lo que dice que el juego le ha dado. Si fuera tan fácil... No, exacto, exacto. Lo que tú dices es como que fuera fácil. No, no, no. Pero me refiero a que Mario tiene más mérito en ese sentido porque se han inventado una historia. Ya, no, no. Es que el hecho de poder adaptar justamente, trasladar un videojuego de... ¿15 horas? No. ¿15 horas? ¿Mario? No, no, de las sofás 1. Es que el capítulo 3 nomás de las sofás... Ya, pero técnicamente el capítulo 3 es 100% original. Eso ya le quita... No, son personajes que existen. No, eso lo han súper extendido a lo que existía. No, no, no. No han cambiado. Pero no... ¿Qué? Sí, lo cambiaron. O sea, escúchame. En el juego... No han cambiado, han contado a lo que no estaba contado en el juego. En el juego en la carta cuando se suicida el pata. Ya, pero no... Y el pata dice que le ha dado el pincho al otro huevón. Pero escúchame, o sea, lo que yo quiero decir es que sí, esos personajes existían en el juego. Sí, claro. Pero todo ese trasfondo... Claro, no existía. Es original. Es original de la serie. No, pero estoy diciendo que es igual. En el juego no es igual. No, no es igual. Me he dicho que no existen en el juego. Por eso, obvio. O sea, sí existen los personajes, sí tienen un tipo de relación. Pero no existe todo el capítulo 3, no existen en el juego. Por eso digo, ese capítulo... Muchos se quejaron. Ah, pero eso es... ¿Por qué? Los que se quejan, idiotas los que se quejan. Pero es que Mario, las emociones... Es que ese es el problema. No sé. Mario. Yo, da las sofás. Porque a mí me parece que en chamba es mucho... Me gana el bobo. Es mucho más difícil. Curioso, ¿no? Porque pensaste con Mario y ya cambió las sofás. Sí, sí, sí. A mí me gana el bobo. Sí, sí, yo, Mario. Yo diría que va a ganar las sofás porque, bueno, es las sofás. Yo, las maletines. Mejor diseño de audio. Me encanta que estos eran los rápidos. Sí. Sí, sí, sí. Vamos a un premio. Vamos a un premio. Alan Wake 2, Dead Space, Hi-Fi Rush... Espera, ¿qué categoría es? Diseño de audio, lo dije. Ah, ok. Escuchan. Joder. Alan Wake 2, Dead Space, Hi-Fi Rush, Marvel's Spider-Man 2 y Resident Evil 4. Hi-Fi Rush. Diseño de audio. Ojo, no música. No es soundtrack. Claro, es que no es soundtrack. Diseño de efectos de audio. La música está integrada en el gameplay. Es que... Eso es injusto. Un juego de ritmo. No ves. O sea, para mí, por eso, estamos hablando de cosas personales. O sea, opinión de personales. Claro, uy, uy, uy. ¿Por qué le discutes su opción? Por eso le digo. Para mí Marvel's Spider-Man ahí nomás porque está reciclando sonidos de un juego anterior. No es que hayan inventado gran cosa. No, pero es bien tradicional, pues. Pero el tema del control, los efectos de sonido que tiene el control de algunas cosas como de Venom son chéveres. Es que diseño de audio puede ser bien en vivo también. Es muy amplio. O sea, podría ser incluso Alan Wake, si es que los que han jugado saben que el componente musical es muy bueno. Yo no tengo nada musical. Es efectos de sonido de las escopetas. Yo creo que Dead Space ganó este premio o esta categoría. No, no. Cuando salió hace años. Ya, pero Dead Space no vale. Yo pensaría... ¿Por qué no vale? Está nominado. Sí, sí. Pero no vale, entonces es lo mismo guau. No, no. Yo pensaría que lo gana Dead Space porque han tenido que rehacer todo el trabajo que ya se hizo hace años. Yo se lo doy... No, además no son los mismos sonidos. Son totalmente nuevos. Yo se lo doy a Alan Wake. O sea, Alan Wake lo estaba jugando en mi home theater y, o sea, escuchar el lobo por atrás y esas cosas es locas. Eso también vale un montón. Claro, tienes razón. Yo diría Alan Wake. Y ese balance de audio como... Alan Wake. Alan Wake va a ganar. Innovación, accesibilidad, Diablo 4, Forza, Motorsport, Hi-Fi Rush, Marvel, Spider-Man 2, Mortal Kombat 1, Star Wars 6. Yo creo que ese premio nosotros no podemos opinar mucho porque... Sí, yo no tengo idea. Esas opciones se tienen que prender en el juego. Además, técnicamente creo que Spider-Man es el que tiene más opciones. El Play ha hecho bastante. Xbox también ha hecho bastante. Han hecho bastante campaña sobre eso. Forza, Motorsport creo que también tiene bastante interacción. Pero no sabemos nosotros, así que no votamos. Next. Games for Impact. A Spade for the Unbound. ¿Degraciadamente has jugado alguno de esos juegos, Antonio? Chia nomás. Gracias, seguimos. ¿Eso era lo rápido? Sí. Chia está bonito. Vamos, let's go. ¿Le hicieron review, creo? Sí, le hicimos review. Juego que sigue saliendo. Apex, Cyberpunk, Final Fantasy XIV, Fortnite, Genshin Impact, Cyberpunk de cabeza. ¿Juego que sigue saliendo? Juego ongoing. O sea, juego que sigue vivo. Pucha, no sé. Es que mira. Lo que han hecho con Cyberpunk. A mí me encanta Cyberpunk, pero Cyberpunk... O sea, lo han arreglado, ¿entiendes? Es como que el juego debía haber salido así. No, pero también por su DLC. Ya, pero también, ojo, podrían haber abandonado. O sea, Genshin. Podrían no haber hecho ni miedo ya. No, pero es Genshin. Es que estamos llegando al mínimo, ¿me entiendes? Es que sea funcional. Es ongoing game. Es juego que sigue sacándose. Ya, pues Cyberpunk sigue teniendo updates. O sea, solo han sacado el DLC. No, Cyberpunk ha tenido este año su update más importante. Pero es un DLC, güey. No, pero el 2.0 es otra cosa. El del 2.0 arregle el juego. No da nuevo contenido. No, por supuesto que sí. Cambió todo el sistema de RPG del juego. Arregle el juego, de nuevo. No, lo cambia. Gracias. Lo cambia, arregle el juego. Yo lo he jugado y estoy más o menos de acuerdo con lo que dice Pelado. O sea, el juego es como que así debe haber estado el lanzamiento, ¿me entiendes? Pero no importa. Eso es irrelevante. Pero así no fue. No, no sé. Eso es irrelevante. ¿Tú lo has jugado? No. Sí. ¿Lo has pasado? ¿Saberpunk? No, el DLC. No, el DLC no, pero el 2.0 sí. Él lo ha jugado. Tú no lo has jugado. Tú lo has jugado. Sí, el DLC. Ya, ok. O sea, a mí me encanta el juego. Es más, yo quisiera que sea el GOTY, el Phantom Liberty. A mí me pareció increíble. Pero, o sea, mi punto de vista es como que el juego salió roto. Y las updates que han seguido son parches para arreglar el juego. Para mí no salió roto. Salió roto. Yo lo jugué el lanzamiento. Pero si no, no hubiese tenido esos scores de lanzamiento. La gente lo ha jugado bien. Lo que le han creado son cosas nuevas. Ha habido todo. O sea, podemos regresar. No seas pendejo, Antonio, para decir que no estuvo mal. Todo el mundo estuvo mal. Yo lo jugué, empecé a tirar la versión menos mala y estaba malo. Así que me bujeaba el juego. Sí, tú eres el único que tuvo la versión menos mala y estaba malo. Sí, tú eres el único que tuvo la versión menos mala y estaba malo. Estás hablando de opinión y no me dejas tener opinión. No, no, pero es que tú estás queriendo decir que el juego no salió bien cuando todo el mundo reportó que estuvo mal. A mí, yo lo jugué bien. No, pues ya, pues. Ojo, yo también lo jugué bien, ¿ah? No tuve problemas, pero obviamente hubo… Sí, fue bomba. Fue bomba. Pero a ver, el premio es ongoing. No es el juego que ha tenido parches, el juego es el juego que ha dado contenido. No, eso no significa. Ojo, y es el soporte continuo que le está dando el juego. Ojo, y es que todo sigue vivo. ¿Quién está nominado? Repite. Apex Legends. Apex. Ya, espérate, Apex. Un juego de Live Service. Un juego de Live Service. Un juego de Live Service. Un juego de Live Service, un juego de Live Service. Un juego de Live Service, un juego de Live Service. Final Fantasy XIV. Otro juego de MMO, que cada parche o cosa es jefes, personajes, armas, categorías. Fortnite. Fortnite. Puta, ya ni hablar porque, cabrón, ya. Genshin. Puta, más personajes, mundo nuevo, historia nueva. ¿Qué más? Ya sabes. No, ahorita. Saber Punk. Saber Punk. Saber Punk. Saber Punk. No es nuevas historias, nuevo contenido. Ha sido arreglar el juego. No, es que el 2.0 ha agregado nuevas misiones, nuevas misiones también. Claramente sí, es porque está nominado, brother. Obviamente que es. No sabe más que ellos, weón. Sí, no sé, weón. Puta madre. Y estamos empezando con el tercer premio. Puta madre. Este weón cree que sabe más que los que nominan a la gente, weón. Sí, sí. Yo solo te digo que compares con los otros. O sea, con lo que dan los otros. Ya, lo estoy haciendo. Para mí es Cyberpunk. Ya. Es solo contenido que siguen agregando. Yo le daría a Fortnite, pero bueno. En el valor del contenido, al menos. Soporte de la comunidad. Valdur H3. Cyberpunk. Destiny 2. FNAF 14. Y No Man's Sky. Ya. Este es soporte. Te das cuenta que es diferente al anterior. O sea, apoyo de la gente que lo juega. Pero o sea, implica que, no sé, apoyos en el fanart, en un montón de cosas. No, creo que es como que la gente que lo compró, que lo jugó, que le metió puncha. Apoyo también puede ser que le metan mods. Porque a mí me parece raro con este Diablo. Yo le pensaría que era por mods. Pero que no esté Diablo es raro, por ejemplo. Diablo, la gente le da un culador. No, no. Eso es cuando revisan los raids. La comunidad que quiere, que pide y los estudios hacen caso. ¿Cuántas semanas salió Diablo? Ah, ¿tú crees que es lo que le hacen caso a su comunidad? Claro, sí. Bueno, yo siempre lo he visto así. No, pero creo que es así porque... Diablo es abril, creo. No, si aún no tiene sentido que esté Valdur's Gate. Porque Valdur's Gate no tiene nada que integre a la comunidad. O sea... No, no, no. Es que escuchan. De hecho, lo han hecho. En Valdur's Gate han tenido un montón de partes según las quejas de la gente. Sí, han cambiado un montón de filtros. No, no. Por eso digo de que es como la compañía... Hace caso a su comunidad. Hace caso a su comunidad. Y por ejemplo, yo en Valdur's Gate también he visto de que Larian ha publicado bastante contenido que ha hecho la gente. Cosplays, artes, pan artes, siempre están ahí. Yo diría Valdur's Gate. Tienen descripciones. O sea, específicamente a qué se refiere con... Ah, mira. Ok. Bueno, es que eso también tendríamos que saber qué ha querido la comunidad, ¿no? Entonces también está difícil. No, pero en Valdur's Gate pasó con cosas tan simples como cómo se deben ser unos personajes y lo arreglaron y cosas así. Yo pensé que era no Valdur's Gate. Yo también, creo que Valdur's Gate. Pero con esto también es como en el mayor peso de no jugamos todos, ¿no? Por ejemplo, Final 14. O sea, siempre tiene apoyo de la comunidad, ¿no? Mira, acá tiene una descripción, ¿ves? Dice reconocer al juego que tiene una comunidad destacable, ayuda, transparencia... O sea, me refiero... Claro, como que hay un intercambio entre la empresa y la comunidad, tienen transparencia, inclusividad en la social media y... Bueno, hay parches, actualizaciones. O sea, entonces sí es una cosa más... Claro. En el anterior, ¿qué decías? En el anterior, ¿cuál era el otro? En el que discutimos el... No, pero ¿cómo se llama? Hongoing. Hongoing. A ver, vamos a ver. Es que acá yo creo que, por ejemplo, juegos como Final Fantasy son más saca plata. Es que juegos como Final Fantasy viven de su comunidad. Claro. Entonces, si no los escuchas... Claro. No, y Final siempre lo he hecho bien, ahí. Sí, sí. El 14. Y a ver, mira. Otorgado a un juego... O sea, mejor juego a un going on curso. Estamos hablando de la categoría anterior que discutimos. Sí, la anterior, la anterior que discutimos. Media hora, creo. Regresamos. Otorgado a un juego por el desarrollo sobresaliente de contenido continuo que evoluciona la experiencia de jugar con el tiempo. Ni cagando es Cyberpunk, pues, weón. Por supuesto que evoluciona, weón, es la definición. Si acaba de decir que lo corrige, evoluciona. No, no, pero es continuo. Cyberpunk lo ha hecho en el parche 2. Evoluciona la experiencia. No. Cyberpunk tiene del 1 al 2, tiene un montón de parches. Los que salió el 1 y recién salió el 2. Pero los parches fueron para arreglar. Ya, pasemos. Ya no importa, weón. Ya está bien. Ya fue, weón. Se acabó, weón. Se acabó. Debut Indie. Debut Indie. Debut Indie. ¿Cómo no está Lice of P ahí? ¿Me puedes explicar? Debut Indie. Sí. Ah. ¿Qué chucho lo hacen Lice of P? Alá. Alucino que Emily me hizo comprar Pizzatower. Pizzatower. Yo vi videos de esto y yo vi... Uy, está chévere el juego. Pizzatower por la relevancia que tuvo también, porque los otros han pasado sin pena ni gloria. Sí, sí, sí. Pero yo siento que Pizzatower tuvo relevancia porque ha habido canales de niños que lo han jugado. Emily me lo pido. Es bacán, es bacán. Esta categoría es rara porque, claro, ¿cómo no está Lice of P ni Sea of Stars? No, pero yo lo que entiendo... A ver, vamos a buscar mejor la descripción. Porque es que no tiene sentido. Ah, pero ¿es mejor Indie? Debut Indie. Debut Indie. Debut dice el primer... Creo que debe ser el primer juego del estudio. No, no, no. Dice el primer juego del estudio. Claro, claro. Ok, ok, ok. Entonces Pizzatower. Al mejor juego debut creado por un nuevo... Ok, ok. Es un nuevo estudio independiente. El primer juego. A ver, este año también está curiosa. Best Mobile Game. Final Fantasy, 7 Ever Crisis, Honkai Style Rail, Hello Kitty, Isla Aventuras, Monster Hunter Now y Terra Nil. ¡Hala! Yo Honkai. Me sorprende que no esté... Warcraft. No, no llega pues. Creo que no llega porque estaba fuera de la fecha, sí, sí. Honkai pensaría... O sea, yo he visto clips de Honkai y ese juego es espectacular. Honkai es una locura. O sea, no es un juego de celulares. Es una petejada. Honkai porque tiene un montón de publicidad. No, y tiene un montón de comunidad también, de hecho. Pero es que ese es el problema que... No vale. No vale. Blycer B is contra juego. El Ever Crisis es como un juego completo. Y... En verdad, técnicamente Ever Crisis también es una locura. ¿El Ever Crisis es la versión móvil de Final Fantasy 7? Sí. Es lo que junta todas las historias, todas las huevas de Final Fantasy 7 en uno. Te viene esta nueva precola nueva, que es la historia de Zephyrus. Entonces, yo creo, claro, para la gente que le interesa Final Fantasy, sí es... Sí, pero para público en general, creo que Honkai es más... Masivo. Sí. Sí. ¿Mejor juego de realidad virtual o realidad alterada? Yo quiero decir, realidad aumentada. Solo juego Horizon, así que... Gran Turismo 7, Humanity, Horizon, Resident Evil Village... Humanity era viable. Yo también. Y Synapse. Yo pensaría a Resi en el parche, o sea... El Village, ojo. Claro, jugar Village en VR. O sea, es chévere, pero es el juego que ya tiene 20 años. Yo lo jugué y la verdad que la experiencia marea un poco. No está tan bien hecho como el de... El 4. Yo no jugué a ninguno, pero... ¿Dónde está el VR 2, o sea? Tirado en la casa de Filip. Se lo llevó, Filip. Yo no jugué a ninguno, pero votaría por Humanity porque vi el trailer y me pareció original. El concepto es lo que pasó. El Horizon... Sí, pero Humanity me sorprende que sea... A mí me pareció un poco aburrido. A mí me pareció un poco aburrido. ¿No está Horizon? Sí está Horizon. A mí me pareció un poco aburrido. O sea, por lo que vi en los tres, se sonreíes, ¿no? No, pero... Sí, sí. O sea, solamente te sientes y el juego avanza por ti. No, no, no. ¿Tú te lo ves? ¿Caminos? No, y de hecho, yo sí probaré juegos VR y el Horizon. Siento que está un pasito más allá y gráficamente se ve increíble. Las vistas son de puta madre, sí. Sí, Horizon, Horizon. Horizon. Al menos como experiencia VR, sí, pa. Mejor juego de acción. Que acá también es un tremendo extraño porque hay juego de acción y juego de acción aventura. Sí. Pero bueno. Juego de acción. Armor Core. Dead Island 2. Ghost Runner 2. Hi-Fi Rush. Y Redman 2. Para mí, Hi-Fi Rush. ¿Como acción? ¿Cómo se llama la categoría? ¿Es un juego de ritmo? ¿Es un juego de acción? ¿Es un juego de acción? El juego de acción. Ahí yo creo que... Si me voy en contra de ellos, no sé por qué no está Final Fantasy XVI ahí. Sí, es un juego de acción hecho y derecho. Bueno, pero está en RPG. El juego es la representación de la acción. Es lo peor. No es un RPG. No tiene nada de RPG. Es un puto jacalazo. Acá creo que podemos decir, o sea, estar en contra de lo que dicen ellos. Sí. O sea, tampoco ellos dirían que... No, no, no. No están 100% o cómo se cirnen ellos al decir, ¿no? La descripción dice, pues, ¿no? Al mejor juego de acción, al mejor juego del género de acción centrado principalmente en el combate. Ya, pero es que... Con más razón, ¿no? No, no, pero a ver. O sea, es que es cuando todo el gameplay es acción. En el caso de Final todo el gameplay no es acción. Pero... A ver, pero... No. Caminas un montón. Hablas un montón. Pero eso no es... Es cinemática larguísima de diálogo. No es acción. Eso tienen todos esos juegos. Para nada. ¿De Dayland 2 no caminas? No, pero es full acción. No, no. Pero es full acción. Que no lo ha jugado. Es full acción. Ahí ha dicho algo clave, ¿no? Que es específicamente gameplay de acción. Claro. Claro. Claro, güey. Final no está acción. Claro. Armored full acción, full combate. Sí, sí, sí. El juego este mierda que jugamos, este... El de... El de... El de disparos. Reyman 2. Reyman 2. Full acción, güey. Sí, sí, sí. Y yo, para mí, Remnant. No, para mí, este... Para mí, Pyferrash. Así. Puta, Armored Core es este... La renegada de la acción, güey. Armored Core es... No para nunca. O sea... Me jode, ¿sabes por qué? Sí, sí, sí. Si te da... Si no es al punto que se va a enfocar en solo el combate... Sí. Pero a mí, Remnant, ¿sabes por qué es? Porque es combate y divertido, güey. Y único. Bastante. A mí me re sorprendió. Armored Core también es divertido si lo encuentras ahí el... O sea, divertido después de que te hace renegar este... Remnant también me hizo renegar un culo. O sea, sí, pero en Armored Core tienes cientos de misiles y balas y... Sí, sí, sí. La acción hecha y derecha. No, no. Es hecha y derecha. No, no me gustó tanto el juego. Pero como acción... Como me gustó. O sea, creo que ganaría Armored Core, pero mi corazón está con Haifarra es porque el juego es muy... Tú. Sí, tú. En esta época, inteligencia artificial y modernidad, mano. Sigues con tu tele que no se actualiza. ¡Hala, qué bajo, hermano! Papi, te tengo tu solución. Cambia tu tele sin cambiar tu tele. ¿Con qué? ¡Con Roku! ¡Con Roku! Papá, más de 5.000 aplicaciones de streaming. Tienes todo. Y mira, acá tienes el Roku Express. El Roku Streaming Stick 4K. Y falta el Roku Express 4K. Oh, eso. ¿Dónde está? No, no, espera. Es que, mire, tan chévere Roku que me lo llega a mi casa. No, papá. ¿A qué esperas, hermano? Si tú quieres el tuyo, acá abajo en la descripción tienes el link, más información. ¡Gracias, Roku! Cambia tu tele sin cambiar tu tele. Ropa Mía, Remnant. Sigue. Se llama. Acción y Aventura. Acción y Aventura. Alan Wick 2. Acá debería estar Final Fantasy, por ejemplo. ¿Qué dice? La descripción dice, a ver, para el mejor juego de acción y aventura. ¡Wow! ¡Increíble! Así lo dice, literalmente. Ya, pero espérate. ¿Qué combina combate con recorrido y resolución de puzzles? Ya ves, ya. De puzzles. De puzzles. De puzzles. Y a puzzles no había, hermano. Final no tiene puzzles. No tiene puzzles. No tiene puzzles. Ya, pero entonces... ¿En qué momento le hace el premio de esas escenas espectaculares? Debería una categoría para mejores... Mejores cinemáticos. ¿Qué? El mejor RPG. Está cometiendo con Starfleet. Esas pendejos, güey. RPG, puta. Ya, ya. ¿Quién está ahí? Alan Wick 2. Spider-Man. Resident Evil 4. Star Wars Jedi Survivor. Y, obviamente, la leyenda de Zelda. Alan Wick. Yo le doy Spider-Man. Se lo llega por Landslide. Zelda, ¿no? ¿Lanslide? ¡Lanslide! ¡Ja, loco! Es que, a ver, según lo que dice la categoría... No, no, pero puzzle, Zelda. ¡Ah! Puzzle. No, no, puzzle, Zelda. Ahí estoy hablando. Claro. Ahí está la palabra clave puzzle. O sea, creo que el único juego que es haz tu propia aventura es Zelda. Es verdad. A mí me gustaría que gane Jedi Survivor, pero va a ganar Zelda. Jedi Survivor también es un gran contendiente. ¿Y por qué ahí no está Baldur's Gate? Es que es un gameplay muy distinto, pues. No, debería estar Baldur's Gate ahora que lo diga. Me imagino que como el gameplay es por turnos, no cuenta. Sí, es que no es un gameplay de acción. No es un gameplay de acción. Sí, sí, sí. No es acción continua. A pesar de que ellos han llevado eso a otro nivel, no lo es. Pero sí, Zelda. No es acción continua. Tranquilos. Mejor RPG. Ya. Baldur's Gate 3. Final Fantasy XVI. No necesitas mencionar más. Mira, está el tema Baldur's Gate 3 y Sea of Stars. Así te lo pongo. Porque está en Life of P. ¿Lives of P? Sí. Starfield. Está Starfield. Este y… Concha, yo le digo que Starfield como RPG es muy bueno, ¿eh? Sí, es que como RPG en core… O sea, es un buen juego… Pero Baldur's Gate lleva el género a otro nivel. Pero si lo comparas con Baldur's Gate, no hay comparativa. A otro pudo nivel. Ya te dije que no es otro nivel. Es Divinity Oriental Sin 2 con esteroides. Oiga… Ya estoy llegando al pie. Es que nadie lo ha jugado. Nadie ha jugado. Yo soy jugado a Divinity. Me fue dos horas y me fue aburrido ese juego. Ya, pero Baldur's Gate hace que sea divertido. Ese puto juego. Lo ha simplificado. Obviamente. Divinity Oriental Sin 4. ¿Cómo es? Divinity Oriental Sin 4. No, 2. No, 2.5. Porque ahora recién están haciendo Divinity Oriental Sin 2. Noticia ahí chiquita porque no creo que lo hayas puesto en noticias. Pero ahora han dicho el Arian Studios que fue el que hizo Baldur's Gate 3. He dicho que por el éxito y la cantidad de plata ingente que ha hecho Baldur's Gate 3. Van a poder hacer las verdaderas locuras y llevar Divinity Oriental Sin al real Next Gen que querían. Ese es el siguiente real nivel del RPG. Y es lo que yo le digo porque Baldur's Gate 3 es la base de Divinity Oriental Sin 2. Pero, por ejemplo, a mí… Simplificada, mejorada… A mí Baldur's Gate me cagó los RPGs. O sea, yo ya veo un RPG como Baldur's Gate y digo, ya, pero no tiene esto, no tiene lo otro. Es verdad, ha puesto una valla súper, súper, súper alta. Mejor juego de peleas. El God of Rock, Mortal Kombat 1, Nickelodeon, All-Star Brawl 2, Pocket Bravery y Street Fighter 6. Claramente está ante Mortal Kombat y Street Fighter. Pensaría. Ojo, acá han medio cagado porque este es el juego que había salido la 1, el de Warden, ¿no? El que era como Smash. Claro, este es el All-Star Brawl 2. ¿El Nickelodeon? Claro, el Nickelodeon. Ah, salía muy bien. No, no, no te confundas con el Versus Multiversus. Ah, ok, no es Multiversus. Se llama Nickelodeon. Se llama Nickelodeon. Sí, sí, sí. Sacaron un 1. Ya. Hace como dos años. Ok, que fue caca. No, pero dicen que acá lo han reparado muy bien. Lo han mejorado. Está bueno, pero pucha, sí. Es Free to Play, Street Fighter… ¿Pero es Free to Play o es…? No, no, es Pau. Es Pau, es Pau. Pero como juego de Street Fighter, o sea, de Fighting, Fighting… No, además, Street Fighter tiene un montón… Sí, yo… Tiene un montón de innovaciones… Sí, para el público a pie. Hasta la presentación, el online… Yo creo que lo que hay que darle a favor es eso, de que Street Fighter ha buscado incluir a la gente que no se enferma de los Fighting Games y puede disfrutarlo también. Ya, igual yo me voy con Mortal Kombat. ¿Sí? Mortal Kombat me parece bien. Puta, Mortal Kombat estaba grabado. Yo diría que era Street Fighter. Yo pensaría que eran Street Fighter. Yo también. Por eso, por las cosas que han intentado cambiar. Yo pensaría también por comunidad, porque lo han recibido muy bien. Sí, sí, de hecho sí. Mejor juego de familia. Disney Illusion Island, Party Animals, Pikmin 4, Sonic Superstar, Super Mario Bros. Wonder. Super Mario Bros. Wonder, pero… Tiene tres veces el premio. O sea, dale tres de frente, bro. Podría ser Party Animals. No, Mario es… Mira… Espectacular. Yo creo que podría ser Party Animals. Lo que pasa es que Party Animals ha abierto una puerta interesante porque… Lee Family Game. Es más streamable. No, no, pero espérate. Family Game. No, no, espera. Lo que pasa es que los streamers le han dado una puerta a Party Animals enorme. Che, obvio. Y es un juego que se juega en familia. Se juega de cuatro. ¿Y cuántos streamían en Mario? Claro. Pero Family creo que también incluye un poco para todas las edades. Leo, la verdad. Para obtener el mejor juego apropiado para jugar en familia. Independientemente del género o plataforma. O sea, ¿tú crees que la violencia animal es correcta para la familia, pelado? ¿Party Animals? Por supuesto. Se pega con Martín. Emily ve peores cosas en los dibujos de hoy en día, weón. Son los que tú le dejas ver. Qué distinto. Esquivid y Toilet, weón, pasan 50 veces peores cosas que Party Animals. Yo vi esto de Esquivid y Toilet. Sí. Fue un experimento, fue un experimento. O sea, ya, ok, Party Animals es chévere, pero Mario… No, Mario se lo come. Mario es espectacular, weón. No, no, yo no digo… Ojo, es que recuerda que acá también tiene peso el voto de la gente. Y yo pensaría que por lo streameado que ha sido… A ver, ¿tú has visto? Escucha. El 10% del voto, ¿no? ¿Tú has visto a Ibai, a Rubius, a todo el mundo jugando Mario? No. No. ¿Han estado jugando? Porque no tiene multiplayer online, pues. Por eso no puedes. Ojo, ¿tiene… Mario tiene multiplayer online? Sí, pero no tiene multiplayer online. Tiene online de fantasmas. Eso es sincrónico, ¿no? Así como Dark Souls. Cada uno va a su rollo en el nivel. Porque te estás pidiendo mucho Nintendo. Online no. Sí, mano. ¿Cómo online no, hermano? No, no. Pero yo diría que como juego de sentarse en el sofá y ponerlo en la tele, Mario, es una locura. Está bien, sí. Mejor simulador o estrategia. Advance Wars 1 más 2. Reboot Camp. Eso no salía el año pasado. Cities Skyline 2. No, lo retrasaron por la guerra. Ah, chucha. Company Heroes 3, Fire Emblem Engage y Pikmin 4. Solo juego a todos los jugadores, así que no sé. Yo le daría por Company Heroes 3 porque el 2 es chévere. Pikmin. De todas maneras. Pikmin dicen que está espectacular. Sin comentarios. Next. Juego de deportes racing. Forza Motorsport, EA Sports FC 24, Fórmula 1 23. Hot Wheels Unleashed 2. Ese. De Crew Motor Fest. Contenista Wii Unleashed. Ojo, pensaría que Hot Wheels por lo popular que ha sido. ¿Fuer este año el Hot Wheels? Mira, le daría el Forza, pero este Forza salió medio... No salió tan bien. El Forza... ¿Este no era el Forza este? No, salió con algunos cerrados. ¿Ah, sí? ¿Sabes qué pasa? Que el Forza es... Ya sabemos qué esperar de Forza, ¿no? Y es bravazo. No, a ver. Pero el Hot Wheels es chévere. Pero ya, la categoría es... Claro, es que no es simulador. Es Sports y Racing. Sí, claro, sí. Puta, es que el Forza es... O sea, en realidad es como Slash. O sea, puede ser cualquiera. Yo juego al Forza y el Forza es bravazo. O sea, como juego de carreras... Es que es bravazo, pero... Es bravazo. O sea, es el... Claro. Es un juego... Es un simulador de carreras, ¿qué esperas? No, no, pero es un simulador. Es que a nivel de acción... Es un juego de carreras. Claro, el Hot Wheels que tiene loops, y es carreras pistas locadas, y los carritos son súper chistosos, o sea... Es que claro, por eso te digo... Es más divertido. Exacto, para ti. Bueno, en realidad... Ahí podría estar en cualquiera de los dos, creo. No, porque simulador... Creo que tienen otro concepto. Igual la descripción es súper vaga. Es cualquier cosa. Para mí Forza se lo lleva. Mejor multiplayer presentado por Discord. Valdurgey 3, no lo hemos probado. No lo hemos probado. Diablo 4, Party Animals, Street Fighter 6, y Mario, Diablo, de todas maneras. Diablo 4, Party Animals, ¿qué más? Diablo, multiplayer, bravazo. Sí, pero no, yo le doy a Party Animals. ¿Sí? Yo también diría a Party Animals. O sea, está diseñado específicamente para multiplayer. Es que está hecho para eso. Pero Diablo también. Mmm... Pero Diablo tiene más su componente de historia, single player, leveling... Sí, yo le doy a Party Animals. Yo, como experiencia de jugar en grupo y disfrutar lo que pasa en Diablo, me da más valor que eso que uno jaja jugando a Party Animals. Para mí no es tan determinante porque en Diablo... O sea, tampoco cuando juegas multiplayer no es que dices... ¡Ay, ay, ya sé! Estos estudios que tendrán es tan difícil. No coordinas tanto. Sí, eso lo han quitado un poco también. Es muy similar a los anteriores también. Sí, también. Es una innovación innovadora. En ese sentido es verdad. O sea, Party Animals tampoco no es que es súper innove... Claro, no es. Pero es... A ver, es Human for Flat. Pero es súper divertido, es súper interactivo. Tiene fútbol. Tiene hockey. Sí, es verdad, Party Animals. El juego más anticipado. Final Fantasy VII Rebirth. Complicado. Ad2. Like a Dragon, Infinite Wealth, Star Wars Outlaws y Tekken VIII. ¿Está fuerte ese? ¿Está fuerte ese? Pensaría que se lo podía dar. Cero ganas de ver ese juego. No, pero por el trailer. Recuerdo que es Ubisoft. Mano, el año que ha tenido Ubisoft, ese juego va a ser un fracaso total. Yo creo... No, no. Yo creo... Los previos de Avatar. Eh... Creo que Avatar puede dar una gran sorpresa y regresar un poquito a la fe... ¿Tú crees? Están... Que lo pintan... Ah, yo escuché un previo y dice Far Cry. Sí, yo también. Es que es eso. Es Far Cry. Es Far Cry con... No, no, no. A ver. A ver. Es Far Cry con Avatar. No, no, ya. Pero, ok. Es Far Cry, pero es que... Con Navi. O sea, claro. Le han puesto un culo de cosas más. Veremos. Pero, no sé por qué no está, este... Silicon. Final Fantasy no está... No tiene fecha, técnicamente. Yo sé por qué. Pero esperado, no. Porque sale hoy. Se anuncia aquí. Exacto, sí. Tiene que tener fecha. Claro. Que salga el próximo año. No. Hoy sale, ahí va a salir. Hoy sale, hoy sale. Imposible. Hoy sale. Hoy sale disfrazado de Hollow Knight. No, tiene que salir disfrazado de Hornet. De Hornet. De Hornet. Y se quita su casco y dice hoy. Imponible. Váyanse, jueguen. Solo diré que la base de datos de Steam de... ¿Se actualizó? Se actualizó esta semana. ¡Oh! Uy. No se actualizó de hace un año. Hace un año. Me va a salir en el stream como me paro en el cine y me lazo mi calza. Hablaos. Bueno, yo diría Hades. No, Final Fantasy. Me sorprende que diga Final Fantasy. No está Final Fantasy. Lo dije el primero. Ah, sí está. Final para mí. Sí. O sea, es que esto... Pero... Hasta yo, que no he jugado el anterior, me parece emocionante este juego. Sí, sí. Es que no sé. Hades tiene algo que me encanta. Es que Hades es... Es que Hades es... Hades es... Hades se volvió loco. No, no. No lo han sacado como early. No lo van a sacar como early. No creo. Sí, sí, creo. Anunciamos. ¿Puede ser early? 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 Yo no jugué a 3. Yo le eché también que fácil 100 horas a la vez. Qué buen juego, tío. No, no. Pero este enfermo le echó 300 a la vez. El Papache le sacó más finales que yo. De los que habían inventado. Content Creator of the Year. El creador de contenido del año. Iron Mouse. People Make Games. Quackity. Spring. Cypher PK. Pucha. Yo... Alucino que cuando vi esa categoría, comencé a ver clips de cada uno. Y sinceramente no vi como que nada realmente especial en todos ellos. Pero... Iron Mouse ha hecho un montón de cosas. Simplemente para representar Latinoamérica se le doy a este... Spring. Yo también esperaría ojalá... Bueno, por subirse al obelisco a hacer un stream. Que... No, dentro de todo, dentro de los eventos de Minecraft, huevaditas que he hecho Spring, yo pensaría que tiene una chance. Y aparte Spring la rompe jugando Minecraft. Pero Cypher no es el del... Spring. Ojo, Spring ha colaborado. Bueno, los dos. Tanto Spring como Quackity han colaborado con... ¿Cómo se llama el de Mr. Wizz? El... Con Carl. Con Carl, es verdad. Sí, entonces en verdad yo se lo daría un poquito Spring. Sí, Spring. Full Latam. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Noticia ahorita? Valfa ha publicado un nuevo video. ¿Qué? De Half-Life. ¿Qué? Llamado Half-Life Documental de 25 años. Ah, ya. ¿Cuánto duro? Una hora. Ah, la mierda. Ah, la mierda. Sale el gordo, sale el gordo. Ah, la mierda. Es un documental como hicieron el juego, ¿no? O sea... No, no, pero esto es... El gordo no sale a hablar casi nada. Esto es histórico. Ah, entonces a gente termina en que el gordo dice... Escúchame, ¿está en el canal de YouTube de Valve? Por supuesto. Alá, que no subo un video hace tres años, seguramente, vos. O sea, de Half-Life, ¿no? Claro. Qué chévere. Ya, Geno, Geno. Para de tocarte. Ya, ya estoy dentro. Estoy viendo tu... Mejor eSport. Counter Strike 2. Dota 2. League of Legends. PUBG Mobile. Valorant. 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 Valorant pensaría. Valorant porque creo que ha sido el año en que Valorant se ha consolidado como eSports. Sí, Valorant. O sea, LoL lo sigue haciendo bien. Dota sigue haciendo lo mismo y siempre. Este... Aunque le acabó un poco a Dota, ¿no? O sea, Dota le acabó un poco y de hecho ha sido el año que menos vistas ha tenido en el trabajo. Ojo, el Counter 2. No, Counter 2 ha salido con errores. Mixto. 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 Valorant, ya, es que es como tú dices, ha consolidado como eSports. Sí, yo también diría Valorant. Mejor jugador de eSports. Faker, ya está, gracias. Faker. Siguiente, por favor. Sí. Hay un Phillip. ¿Está en Phillip Chujoy? No. Mejor equipo de eSports. Oye, Civil Genius de Valorant. Sí. No hay emoción, no. Fnatic de Valorant. Gaming Gladiators Dota 2. GD Gaming de League of Legends. Ya los eliminaron. Team Vitality de Counter. De todas maneras, Gaming Gladiators, ¿no? O sea... No estoy metido en el mundial. No estoy metido en el mundial. Pero igual creo... ¿Quién ha ganado estos? ¿Alguien sabe si ha ganado algo? No tengo idea. Ninguno ha ganado, creo. Sí. No, el de Evil Genius, pues. Evil Genius ganó en Valorant. Ya, entonces Evil Genius, ¿no? No, no, no. Evil Genius este año posiblemente cierra como compañía. Bueno, están en crisis financiera. Todo ese roster ya los votaron. Sí, ya los votaron a todo el roster. Yo, por la campaña que he hecho todo el año, diría Gaming Gladiators. Podría ser. Es un argumento. Es un argumento. Cabezón. Cabezón for the LoLs. Han hecho un tremendo año, a pesar de la Internacional. Mejor coach. Me he chupado. No, la flaca, pues. La flaca de Evil Genius. Ah, de hecho, la flaca... Ok. La flaca que ganó... Potter, sí. Claro, del equipo que ganó, el coach, o sea, tiene sentido, ¿no? No, pero es que también es como que... No, es muy significativo. Porque es la primera coach mujer que... No, es la primera coach mujer, de hecho, también cuando le eligieron... O sea, debería llevarse... Ah, perdón. Cuando le eligieron, hubo mucha polémica en la comunidad de Valorant, en la comunidad de esport. Y le cayó la boca a todos. Qué buen vaso. Sí, sí. Espérate. Y para quien no dice que el coach no es importante, miren todo lo que ha pasado con la selección peruana. Sí, escúchame. El entrenador. Siempre es importante. Sí. Mejor evento de esports. El Worlds. Estoy en el Evo, pero... El Worlds. Sí, ya está. Sí, es que mira, el Evo... El International estuvo ok, pero no estuvo guao. O sea, se esforzaron, pero igual no llegaron. El Valorant Champions. Me sorprende qué rayos del Valorant Champions no lo haga tan achorado como el Worlds. Ojo, el escenario y todo lo que hicieron para la finalidad fue increíble. Sí, sí, sí. Pero todo lo que hacen para el Worlds... No, pero a ver, es que el mercado de Valorant, o sea, es así, y LOL es así. Mira, está obvio, pero mira. Por si un baño, quizás. Yo te lo digo solo por esto. Yo me vi antes de la partida de T1 contra GDG, que era el equipo que iba a ganar en el Evo World. Era como que... Sion, su tráiler y toda una vaina, como juegan cada semana, se meten en un chambón de edición. Todos los años gana LOL. Todos los años gana LOL. Está muy bien hecho. Muy bien hecho. Ahora sí. Nominaciones discutibles. Discutibles. Las otras no eran. A ver, vamos a ver. Mejor dirección. Dirección. Alan Wake 2. Valdur Hate 3. Spiderman 2. Super Mario Bros. Wonder. Y la leyenda de Zelda, Tears of the Kingdom. Para mí, Alan Wake 2. Yo estoy entre Alan Wake y Valdur Hate. Valdur Hate. Es que dirección. Sí. Imagínate la cantidad de opciones y huevadas que hay en Valdur. Es que lo de Valdur es una locura, tío. Valdur. Es que dirección. La cantidad de opciones y cosas que pueden pasar es de locos. No, no. Aparte, también date cuenta la cantidad de historias que te cuenta Valdur. Sí. Valdur tiene su quest principal, pero dentro tiene un montón de historias. No, pero ahí están calificando a León. Recuerda que Valdur tuvo 250 actores contratados, que a su vez cada actor interpretó como a 20 personajes del juego. O sea, a nivel de dirigir todo eso, no me imagino cómo debe haber sido. La cantidad de decisiones de cosas. Este es Game Direction. Increíble. Increíble. Solamente para leer la descripción, dice, otorgado por su destacada visión creativa e innovación en la dirección y el diseño del juego. Yo ahí tengo otra opinión, así como lo de Valdur se dijo, en Alan Wake, la forma en la que integra la historia narrativa del gameplay, junto con la historia de la cinemática. Es cierto. Junto con la historia hecha en... ¿Cómo se dice? Live Action. Es innovador. Es más, por eso digo, es como que el juego coge un montón de géneros, lo junta y funciona. Sí. Para mí es lo más destacable. Y ojo, esto es algo que tiene... Y sobre todo que es un producto muy de autor, que es un producto que... Por eso te lo podría dar alucinar. Que no está siguiendo tendencias ni nada de eso. Es algo que alguien quería hacer. No tiene eso, pero lo que pasa es que la escala de Valdur-Gate es tan grande, mucho más grande que Alan Wake, que por eso la dirección no hay más complicada. No, no, ya, pero a ver, lo de Valdur-Gate es más tradicional, si lo quieres ver de una forma, ¿ya? O sea, cada historia quizás, pero la... La forma en que funciona. Claro, o sea, que todo funcione es... No les quiero decir esto, pero en Divinity Oriental son dos, es lo mismo. O sea... Es una teoría irrelevante, la cosa que se haga. No, no, pero por eso digo... No, no digo... Por eso me refiero a que realmente groundbreaking o llevarlo al siguiente nivel, Alan Wake 2 para mí es realmente porque... Ojo, esto es algo que Remedy viene persiguiendo desde hace... A ver, lo de Alan Wake también lo han hecho en Control, solo que... No, no, pero ya, ya, por eso mismo, porque es difícil hacerlo, es difícil lograrlo. Este es el proyecto que Sam Lake quiso hacer toda su vida. Claro, sí. Con eso te digo todo. Claro. Es la conclusión de toda la historia de Remedy. Lo viene persiguiendo desde... ¿Cómo se llama? Desde... Ay, su primer juego este. ¿Desde Max Payne? Desde Max Payne. O sea, desde esa vez quiere hacerlo. Algo así. Y lo ha probado, y lo ha probado. Y, por ejemplo, con este juego que lo vendió la moto con Xbox, ¿cómo se llama? Quantum Break. Con Quantum Break, por ejemplo, también lo quiso hacer y se fue muy en floro. Y con Control también lo quiso hacer, pero ya... Y este es como que la... Mira. El equilibrio perfecto. Como Valdor Gay va a ganar casi todo, que se lo lleve Alan Wake. O sea, no me disgustaría que... No, y a mí me encanta. Yo también. Estoy... O Alan Wake, bravazo, pero sí, pues... No, pero está bien. Cualquiera de los dos se lo puede llevar. Mejor narrativa. Madre, Antonio, no puede ser. ¿Qué fue? Al final hemos hecho acá, amigo, secreto en la oficina. Yo no quería. Lo peor, me ha tocado eso. Black Friday, algo baratito. Ya, pero es que tú sabes que acá el Black Friday en Perú es de bajito. Es de bajito. Es de mentira. ¿Quién va a ser Black Friday en Perú? Estados Unidos, mano. Ah, ya. Con Kempo. En Kempo los viajeros verificados te pueden traer lo que quieras de Estados Unidos y, además, papi, sin impuestos. Oye, mano, ya. ¿Pero cómo es? ¿Pero hay cariñito esta vez también o no? Obvio, gente. Con el código NDG hasta 25 dólares descuento en tu primera compra. Así que ya saben, apongan sus alarmas para el 24 de noviembre y aprovechad las mejores ofertas del Black Friday de Estados Unidos solo con los viajeros certificados de Kempo. Perman. Alan Wey 2. Alan Wey 2. Ahí sí. ¿Qué más hay? Falto Liberty. Puedes esperarte, por favor. Perdón. Final Fantasy 16, no jodas. Y Marvel's Spider-Man 2, no jodas de no. No entiendo cómo Final Fantasy está en narrativa. Y Spider-Man, a ver. No tiene sentido que finales sean narrativas. Por supuesto, claro que sí. Tiene la mejor historia de un jugador del año tranquilamente. Es increíble. Alan, ¿en serio? Claro que sí, es bravazo la historia. No hemos jugado en un mundo abierto. Ojo, espérate. Aquí en el podcast te cuento, Antonio, que no hemos hablado de Spider-Man. De hecho, solo hicimos la primera impresión de Philly, pero cuando Philly lo había jugado, ni Mapache ni tú lo habíamos jugado. A ver. Sí y no. Para mí es un reciclado, el reciclado, el reciclado de todas las historias de Spider-Man. O sea, tampoco es que se han inventado nada nuevo. Ya. Es la misma historia de Venom de toda la vida. Estás hablando de historia, no de narrativa, amigo. La narrativa es como cuentan la historia. Ya, está igualito que en el 1. No cuentan de otra forma, tampoco. Ahí no están de acuerdo a que Valdurs V debería ganar. No, no, espérate. ¿Cuál más había? Valdurs... Ya, pero de nuevo, para mí lo de Alan Wake es más destacable. No, claro. Yo voy con Alan Wake. Sí, Alan Wake como cuenta es una locura. Sí, porque Valdurs, de nuevo, es chévere la historia, pero es súper tradicional. Todo depende de ti. Ya, bueno. No lo jugaba. No sabía el juego. Claro, no. Es RPG tradicional. Es más, te diría que Valdurs es muy confioso incluso. Si te olvidas de algo, te encuentras con un personaje 200 horas después... Depende mucho de ti mismo. Sí, depende mucho de ti. Mejor dirección de arte. Alan Wake 2. Hi-Fi Rush. Lace of P. Super Mario Bros. Wonder. La leyenda de Zelda. Tires of the Kingdom. Zelda, creo. Es que este es relativo en cómo te gusta. ¿Cómo voy con Mario Wander o Hi-Fi Rush? Zelda. Yo Zelda también. Es más que me gusta. Ese juego es hermoso. Alan Wake... Visualmente, hermoso. Igualito el 1. Hermoso. Es que el 1 ya es hermoso también. Next. Best Performance. Ben Star. Final Fantasy. ¿Cuál es el primero? Ben Star. Final Fantasy. Es el prota de Final Fantasy. Ah, perdón. Cameron Morgan. Star Wars. ¿Qué más? Iri Selva. Cyberpunk. Melanie Leiburth. Alan Wake 2. Neil Newborn. Aldous H3. Es este, el vampiro. Uh. Yuri... Odio ese personaje. Yuri Lowem 2. Hermoso lo mismo. Esquisito. Lo viejo. Pesado. Esquisito. Y Yuri es Spiderman. Ya. Es Idris Selva. Es Idris Selva. Creo que todo el mundo... Lo que yo he escuchado, yo no lo he jugado. Ah, el personaje es Scott. Sí. Y hasta Arion lo han invitado a todos los lugares a hablar sobre su rol, brother. A todos los lugares. Idris Selva. Yo escuché un comentario en un podcast que decía que Idris Selva llegó a humillar a la... No. Hizo que te des cuenta de que lo que hace Keanu Reeves es una caca. Claro. Todo el mundo... Eso es lo que yo he escuchado. Yo lo he visto en... O sea, no lo he podido jugar, pero lo he visto en gameplays de locos. Es el de... O sea, yo desconozco un poco de esto, pero el de Baldur's Grace, Neil Newborn... El pata es muy famoso, o sea... No. Quizás por eso le pueden dar el tema. Parece que se lo pueden dar. Como... Porque está... El otro hombre... Claro, porque está chetado. Idris Selva. Está muy cheto. Idris Selva. Idris Selva. O sea, quizás por el tema de que el brother es como que técnicamente es desconocido. Es un buen actor de voz. De hecho, lo mismo pasó con la chica que ganó esto... ¿Se acuerdan del juego este de la loquita? Este... Ah, la de Hellblade. La de Hellblade. ¿Te acuerdas que se lo dieron? Porque ella era la reseccionista del oficinista. No. Sí, sí, sí. No, no, claro. Ya, pero eso es lo destacado, man. Ya, por eso te digo. Para mí la actuación de Neil... No, ¿cómo se llama? De Neil no es mala. Es ok. Pero tampoco es como la de Hellblade que dices... No, no. Ya, pero sé qué pasa. Que te cambie el juego. Tú no has jugado con el pinche vampiro. Tú lo dejaste de lado. Pero sí jugué. Pero a ti te iba el pinche. 14 horas con él, huevo. O sea... Y 14 horas... Tú sabes que en Baldur's Gate 14 horas no es nada. Mira, 14 horas con él aguantándolo no lo aguanté, huevo. Así de simple. Qué fácil. Hace bien su papel porque es insoportable, ¿no? Yo jugué 50 con él. Creo que tú has seguido más hasta el final con él. No, yo ni le he tocado. Ah, ¿tú no lo has tocado? No, con dos líneas de él ya te das cuenta de lo impresionante que habla el brother. Sí, sí. Es que es de puta madre. Y como te digo, yo lo he visto más después de... Lo he visto en campañas de rol, en entrevistas y cosas. No, aparte, para que sepas, ese personaje, el vampiro, viene desde el primer de Baldur's Gate. O sea, es súper relevante la historia. No, pero eso no tiene nada que ver. Bueno, yo creo que Idris Selva. Sí, Idris Selva. Next. Mejor juego indie. Kukun. Dave the Diver. Uf. Dredge. Sea of Stars. Ese Dave the Diver, este... Diver. Diver, todo el mundo le... No, pero... Hubo un tema ahí, ¿no? Hubo un tema ahí, ¿no? Hubo una polémica. Es más, el mismo desarrollo salió a decir que no... O sea, les parece mala su nominación de ellos, en realidad ellos no son indies. Son de una compañía grande. Sí, pues. Son de... Creo que... ¿Cómo se llama esta compañía? ¿Nexo? No, no, no. Otra. Sí, pero es una compañía grande china, ¿me entiendes? O sea, ahí... Pero también viene el tema... ¿Qué consideramos un juego indie? ¿Un juego chiquito? ¿Qué pone ahí? ¿O por los desarrolladores detrás? Yo creo que es la cantidad de gente. Ya, pero es una compañía gigante. Es una compañía gigante. Es una compañía gigante. Con comida. A ver. Sigue hablando. Eh... Para mí, este... Uf. Sea of Stars, creo. Sea of Stars. Y Tonino que dice que es espectacular. Sea of Stars. O sea, yo ahorita viendo su review, ¿no? Sí. Me quedé enganchado. Me empiló. Sí, me empiló para jugarlo. Eh... Está en Game Pass. ¿Sabes? ¿Quieres saber lo único malo? Yo iba a jugar Sea of Stars, lo bajé y todo. ¿Está en Game Pass? Sí, sí, pero ¿sabes qué pasa? Ah, mira. No sé por qué, por los comentarios que decía la gente, pensé en mi cabeza que era 3D el juego. Ah. ¿Ya? Y cuando empecé a jugarlo, vi que era pixelario. Fue acá. Es isométrico o pixelario. Y como me empecé a jugar 3D dije, ya no quiero jugar. ¿Vos quisiste jugándolo como el juego? La descripción ya está bien interesante. Dice, por logros creativos y técnicos sobresalientes en un juego creado fuera del sistema de editorial tradicional. Ah, ya. Sí, por más que sea fondo de compañía china. Sí, sí, sí. Ojo, desde Viber. Pruebenlo. Es un juego. ¿De qué va el juego? Es este... No, es... Pescas y vendes tu pescado y tiene historia detrás. Pasan cosas, pasan cosas. O sea, en verdad es de averiguar quién mató tu mujer. Ah, vio. Se parece un poco a Sally Hill, pero sin el terror. O sea, el lore. Es como... El lore final. Es como Paper Please, que tiene una mecánica simple y tiene un trasfondo. Sí. Que mete un poquito de lore de Lovecraft por ahí. Ah, chucho, ok. Pero empieza súper así. Delicioso. Y termina... Delicioso. Ok, ok. Porque se ha creado fuera del sistema de editorial. O sea, que no está financiado por un editorial grande. Claro, no es parte... Técnicamente de Idea Diversity. Claro. No quiero discutir más. Sigamos. Eh... Mejor score a Music, o sea, Soundtrack. Música. Soundtrack. Alan Wick 2. Baldur Gate 3. Eh... Final Fantasy XVI. Hi-Fi Rush. Legend of Zelda. Hi-Fi Rush. No, se lo voy a Zelda. Zelda, hermano. El trailer, weón. ¿Te acuerdas ese soundtrack? Esa música muy... Te poné palote todo el rato. ¿Hi-Fi Rush o Alan Wick? Así es, sí. Alan, ¿en serio Alan Wick y la música? Es que a mí no me parece tan justo cuando Alan... O sea, Alan Wick usa música tipo... No, no, no. Música de verdad. Música de verdad. Es cantada. Y es original. Y es original. Es más, tienen un grupo que han creado solamente para eso. Sí, yo sé. Yo sé todo eso, pero de todas esas, la única canción que me ocurre es la de Zelda. Mira, la que va... La que va... Ya. Podría decir lo mismo que tú también estás muy fan. La que algún huevo... Podría decir lo mismo. Escúchame, a mí no me gustó Zelda, pero la canción fue súper icónica. La que algún huevo va a escuchar acá, en 20 años en YouTube, va a ser Zelda. No, ya. No se lo voy a hacer, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque el del anterior juego estuvo mejor. No. Sí. No. El soundtrack de Breath. No, porque reciclan soundtracks antiguos. Taraname algo de Fortnite. No. No. Y en Breath reciclan soundtracks antiguos también. De Zelda. Ya, pero no es que... Ya, pero los... Les dan una nueva tonalidad. Pero éste hacen nuevos. Y siguen siendo buenos, hermano. ¡Qué bueno hacer! High Perrush, yo digo. High Perrush. A mí me gusta mucho. Ya. Es que es un juego de música también. La tiene... Ok. Game of the Year. No, dirección primero. Ya lo elegimos, ¿no? Ya lo pasamos, ¿no? El Gotis. El Goti. O sea, en verdad, para mí está súper fácil, ¿no? Balduray 3. Marvel's Spider-Man 2. Resident Evil 4. Super Mario Bros. Wonder. Y la leyenda de Zelda. Tirso The Kingdom. Mi corazón quiere decir Tirso The Kingdom. Porque amé el juego, y es hermoso, y es Zelda. Acádatelo primero, ¿no? Puta, me falta el voz final nada más. Estamos agresivos. Pero en Balduray estoy igual. Tú no sacabas a Balduray, estás secreta de la mierda. Sí, pero... No importa. Que con... Al 12 me dejó. Ahora no importa. Para que te des cuenta lo empechorado que es Balduray. Ya, eh... Voten, pues. Pero pueden dejar de discutir de Terio Méndez, ahorita. Que la gente ni siquiera sabe por qué discuten, huevón. Ya, Balduray. Zelda es hermoso, pero lo que hace Balduray... Mira, que a mí me haga que me guste un juego por turnos, ya me parece espectacular. O sea, cómo usa la fórmula y le da otra vuelta es... Yo... A mí me gusta la lengua y quisiera que gane, pero el premio que debería hacer objetivamente es Balduray. Sí. Objetivamente tendría que ganar esto. Yo pienso similar. Sí. Por más que me guste otro juego, por más que me guste, no sé, Zelda o Resident Evil, diría que este es el año de Balduray. Para mí, Balduray lo merece más allá de que es un gran juego y todo lo que quieran. El esfuerzo del estudio. El esfuerzo del estudio. Sobre todo que es un juego diferente. ¿Sabes por qué? Porque ha logrado de que un género, este género para que sepan... Claro, claro. De nicho de nicho. De nicho de nicho. No. Y tiene un culo de juegos que para la comunidad que sigue este tipo de juegos son unos juegazos. Sí. Pero no los conoce ni su viejo. No, ¿por qué? Porque son súper densos de jugar. Entonces, lo que ha hecho Balduray de eso de que, les digo, no, la base es Divinity, Original Sin 2, pulido, pero simplificado en algunas partecitas que era muy pesado. Entonces, para mí eso... Sí, yo creo. Por eso merece el GOTY. Porque, de hecho, tuvo un pico en Steam de... No me acuerdo si ha hecho... 150 mil. Creo que iba a ser número uno. Casi a la misma gente que juega a Dota, ¿verdad? Sí. O sea, era... Y para el género eso es... En Steam. Es una locura. Y para el género eso es una locura. Es una locura. Entonces, puta, por eso para mí... Yo creo que... Te permiso lo mismo. O sea, quizás me gusta la lengua y quisiera que gane, pero debería ganar objetivamente. Tiene que ser... Así es. Así es. Los dejo discutiendo porque es una llamada importante. Mejor. También una llamada antes. Pero justo acabamos, ¿no? Porque es su último premio, ¿no? Bueno, sí. Ya está. Conversación Game Awards. Ya está. Compré sus entradas para ver los míos con nosotros. Ya haremos, obviamente, una discusión a fondo de cada juego del GOTY. Cuando salgan los ganadores. Cuando estemos... No, cuando estemos cerca ya los premios. Ah, claro. Y también hablaremos de predicciones a lo que podría salir, ¿no? Ahora hablemos de los trailers, que esta semana también ha estado plagada de trailers. A su madre. Empecemos con Madan, güey. Polémico. Polémico. Porque hay gente como... ¿A ti te gustó? A mí me gustó, sí. A Mapache le hypeó, ¿ah? Sí, sí. A Mapache se hypeó. A mí me gustó hasta la mitad. Cuando... O sea, todo este concepto de que la flaca como que retrocede en el tiempo. Mira, a mí cuando me anuncian que era Dakota Jones ya me disilusión. O sea, a mí me gustó porque la premisa es interesante, ¿no? Sí. Como que puede ver el futuro. O sea, como que puede evitar cosas. Sobre todo los temas de viajes en el tiempo para mí me interesa mucho. Claro, cuando ya expliquen que para mí... Hasta en los cómics se pastrulaza la explicación de los hilos y la puta madre. Eso me pareció interesante. Pero... A ver, tiene dos factores chéveres. Uno, sí. Spider-Womans. Ah. Bravazo. No hay Spider-Womans en el... Bueno, no sé si decir MCU. Eh... Porque no estamos seguros si esto va a entrar dentro de algo. Yo entiendo que esto es... Es lo que yo entiendo que este es como que el universo cinematográfico pero de Sony. De Sony y de Spider-Womans. Pero en teoría están dentro del MCU. No, pero Kevin ha confirmado que todo producto que salga ahora es cinematográfico del MCU. Por los multiversos, básicamente. Exactamente. Entonces, eh... Es curioso porque Madanweb y sus personajes de este lore influyen mucho en Secret Wars. Entonces, medio raro. Pero a mí no me emociona mucho porque, no sé, visualmente fácil es el tráiler, fácil soy yo. Yo lo vi y justo lo hablaba con Ezio. A Ezio le emocionó porque parecía una peli de los 2000. Parecía... Parecía el primer Spider-Man. Parecía una serie de... No sé. Como Long Cost. Sí, de Sony. No sé por qué. No sé por qué ya. Yo también te lo doy. No sé si es el traje de Ezequiel que yo le dije. Parece el... Se veía mejor el de Spider-Man. Este... Este caso salió fan-made. Se veía muy barato. ¿Cómo se llama el? Eh... Spider-Man... Ay... Parecía un traje más de Flash. Claro. De la serie de Flash. De la serie de Flash. Parecía una película fan-made de este año de Spider-Man. Que hicieron unos fans. Lotus. Parecía el traje de Lotus. Que no está mal, pero es como... Parece hecho por fans. No... ¿Me entiendes? Entonces yo a mí... Estoy 100% seguro que hace un fracaso. Sí, sí. Porque si la Capitana Marvel hace un fracaso... Yo también lo sé. Pero no importa. Igual que no se me... Este... Mira, si al final me metes uno de los Spider-Man, me la convenzas. Que yo creo que es lo más probable que pase, ¿no? Porque... Yo te lo dije. Para mí una trama que tiene Ezequiel y no este Spider-Man, o sea, Peter... Pero se supone que este es muy importante, ¿no? Para la trama en general de Marvel. En teoría lo es. Para el multiverso. Para el universo de Spider-Man es muy importante ese personaje. Claro. Y no, y... Pero ya habíamos visto qué hacen con personajes importantes. Incluso, si me dices que va a estar conectada con la cross de Spider-Verse... Ok. Puede ser que es interesante. Ese día que salió el tráiler... Justo me salieron recomendados el tráiler de... ¿Cómo se llama el cazador este? Craven. Craven. ¿O Craven ya salió al cine? ¿Salió tráiler? Hace cuatro meses. ¿No salió en octubre en el cine Craven? No, pero salió un tráiler nuevo. ¿Recién? Sí. Antes de ayer creo salió un tráiler nuevo. Oye, pero Craven no salió... Nadie se acuerda de esa vaina. Escúchame, ¿Craven no salió en octubre? Creo que no. No sé, pero... Es que el otro día... El día del partido de Alianza, me acuerdo que me regresé lateando y pasé por Real Plaza y tenían el cartel de Craven por el 23 de octubre. Otro, para que veas lo irrelevante que ha sido ese tráiler, porque encima lo ves y al brother le falta papotear. Sí, sí, sí. Ojo, ese actor es de puta madre. Sí, sí, sí. Pero... Mira, y después de cómo lo han hecho en el juego, por ejemplo, a Craven, es como... Puta, sí puedes hacerlo chévere a Craven. Ya, pero... Mira Morbius también y... No, it's Morbittime. Morbittime, cabras. Yo solo espero... La mejor parte de la película. La mejor parte de la película. Solo espero que la madame web diga, it's Morbittime. Ya... Sí, sí, sí. Eso es de webiar. Es de webiar. Bueno, también hubo el tráiler de la leyenda de Aang, Avatar, Life Action. Me pareció un buen primer vistazo. Mejor de lo que esperaba. Mejor de lo que esperaba. Sí. Mejor de lo que esperaba. Sí, buen primer vistazo. Pero yo creo que Aang, Avatar, resalta mucho en sus peleas. Y ahí no hemos visto nada de combate. Esto va a estar... Es que no te van a dar toda la camisita. No, pero quiero ver los efectos. Entonces, a mí me preocupa eso. Porque la película, Life Action, era perraza. Eso puede definir mucho la calidad. Sí, por supuesto. Gente, si no han visto Aang, tienen que ver esa serie. Son caricaturas de la GOT. ¿Cansado de no poder llevarte tus juegos a todos lados? ¿De que cuando salgas de casa solo puedes jugar en tu celular? No te preocupes más. Ya llegó la ROG Ally. Con la ROG Ally de Asus, puedes llevarte tus juegos a todos lados. Y además, una potencia que podrá hacer que juegues los últimos juegos a máxima calidad. Puedes usar la ROG Ally en la calle mientras vas al trabajo, en el baño, en el avión, en tu break y en todas partes al mismo tiempo. Los accesorios se venden por separado. Compra bien, compra así. Confirmable sin plan. Let's go. Gente, compra sus entradas acá abajo. Compra sus entradas acá abajo. Ya saben, 7 de… Y Apple pelado. Sorteado. ¿Cuál Apple fue el pelado hoy? 7 de… 7 de diciembre, ¿no? 7 de diciembre, ¿no? Jueves 7 de diciembre. Solo acá ya vamos a definir bien la hora. Seguramente será 4 de la tarde, 3 de la tarde. Jueguitos. ¡Qué emoción! Juegos en el cine. ¡Qué emoción! Y vamos a hacer la reacción, comentario, streaming, en el fanpage de Philip, en este canal de YouTube, que lo hacemos acá, en el Twitch de NG, que no se le puede cambiar de nombre, así que ahí quedará. Oye, me acabo de acordar que yo prometí que si Zelda ganaba el GOT y me tengo que disfrazar de Zelda. Sí, sí. Ah, gente. Y este martes, recuerden que Habla Good lo hacemos en el canal de Somos NG. Estamos en un reto ahí para una vaina de fútbol y… Porque el pelado juega pelota, ¿no? Y si llegamos al reto a la mitad, tenemos que, pendiente, comprarle su disfraz de furro a Antonio. Así es. Así que, nada. Ahí los vemos el martes en Habla Good. Línea general de Estrela de Avatar, GOT. Muy en Netflix. De acuerdo. Muchas ganas de ver a ver que no la caen al final, pero bueno. Sí, como dicen, The Drive se ve bien. Hablando de Netflix, sacaron varias cosas. También salió Live Action. No, espera. De esta semana ha habido… ¿Hablamos de que acabó la huelga? Sí. Estamos emocionando todo. Han empezado a sacar todo lo que tenían guardado estos meses, ¿no? Sí, vi que han vuelto a refilmar Venom. Han retomado, han retomado. Han retomado la grabación de Venom. Sí. ¿Lo de Rick Richards comentaste? Estoy bien. Ah, ok. Vienes en turbo tú y nosotros estamos de nuestro… Estamos de chilo. Llegó el pelado. No, no. Dígame en el tour. No sé cuánto tiempo vamos. ¿No has puesto Daimor? No, no lo veo desde acá. No veo. Bueno, salió el tráiler de Pokémon Stop Motion. Se ve bello. Se ve bello. Se ve bello. Me gusta mucho cómo están aprovechando Pokémon para hacer otras cosas distintas. Pero siento que la historia es un poquito… Eso paja. O sea, no es para este lado del… Porque después es coreano, ¿no? Ah, es más, es más. El rollo chill asiático. No sé nada, pero ¿te prefieres a Live Action o al… No, no. El estilo de la historia. Ah, bueno. Sí. Bueno, salió un tráiler de Witcher animado. De una historia de Witcher que van a sacar en anime en Netflix. Ah, sí. No sé si lo vieron. Sí, sí. ¿Qué estudias? No lo vi, perdón. Pero va a estar relacionado a Sirenas. O sea, ya había Witcher animado. Sí. La película que… Mucho era también. Sí. Pero no sé si va a estar conectado a la serie. Porque eso está conectado a la serie. Ah, ok. Entonces, no sé si este va a estar conectado. No tengo ni idea. Fácil, este sirve como la transición de Henry al otro pi. Acá le da anorexia. No sé… Ah. No sé qué fue. Eh… Y bueno… Pedro Pascal. Probablemente sea Reed Richards. O sea, 90% confirmado según fuentes no oficiales. Hasta que Marvel lo confirme, no me lo creo. Claro. Eh… Pero hay un tema… Hay un tema que leí allá… Pedro Pascal le está en 500 cosas. Que decía, claro, que Pedro ha confirmado, pero los demás no. Y dice que hay un tema con el guión. No le gusta. Porque parece… Lo que dice, lo que leí al menos, no me acuerdo al medio ahorita, perdonen, pero era como que el guión está guiado a que Reed no va a ser el protagonista. Sí, es que es su Storm. La protagonista va a ser su Storm. Ah, curioso. Sí. O sea, le quieren dar otro giro, ¿no? Claro. Pedro ha aceptado, pero… O sea, faltará ver que los demás terminen confirmados. Y dijo que ya está… ¿Está ok? Ah, el de Blade dijo que ya está bien el guión. Y arregló la cuarta revisión, proyecto final. Sí, 100%. 100% real. Sí, se perdieron las noticias, era de que Blade, o sea, lo habían holdeado porque… Yo también, yo también siento eso… Siento que ya… O sea… No, Pedro es el estalone, es el… O sea, chévere, pero siento que… Es el bandán de nuestra generación. No, no sé. Chévere, pero yo siento que lo estoy viendo en muchos lados. Va a estar en todas. Va a estar en todas. Y así es. Y siempre ha pasado. Hollywood tiene sus favoritos. Es que además tienes que tener en cuenta que ahorita Marvel está con el tema de limpiarse la imagen porque supuestamente está con esta polémica del brother… Claro, me quiero traer a los brothers que todos los quieren. ¿Una cena de Kang? Que ahorita lo vamos a hablar de… Jonathan Myers. Jonathan Myers. O sea, para mí que traer a alguien súper laikable, súper que se… Sí, todo el mundo y… Ok, ok, ok. Todo es el actor. Es el actor. El tío chévere. Por eso te digo. Es el estalone, el Van Damme. Es el actor que todos quieren ahorita. Incluso si la película sale mal, la gente va a ir a verla por él, y Gaster. ¿Es el mejor personaje? Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, todo apuntaría a que ya fue CANDINASTY, que se estaba grabando… Pero no ha salido nada más de eso. Porque… Han despedido a Jeff Lófnes. Ah, ¿el escritor? De la película. Que es el escritor. Creo que es muy importante. Él también había escrito Ant-Man. Yo no sabía eso. Y en verdad, si él escribió Ant-Man, que él haga Can-Dinastin ahora. Y ahora el director de este Daniel Creighton ya no va a dirigir la película y va a centrarse solo en Shang-Chi 2. Son cambios fuertes. Así que sí, todo apunta a que ya fue esa película y van a cambiar de villano y punto. Ya fue Can-Dinastin. ¿Dun, entonces? ¿Dun? Parece que el camino es Dun. Oh, revietanos. Ojo, acá hay algo importante. Más allá ahora de lo que Pedro Pascal es, ahora falta saber quién es Dun. Que creo que también es importante. ¿Quién puede ser Dun, bro? Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio fue el hombre de la máscara de hierro, mano. ¿Qué más quieres? Ya está. Sería muy divertido. Imagínate que Dun se quita la máscara y es hermoso. Sería muy divertido, la verdad. Pero, canónicamente, los cómics, ¿cómo es el cacharro de Dun? ¿Es normal? No, está de forma de figura. Claro, tiene hecho mierda. Sí, no, Leo DiCaprio no sabe prestar porque no va a enseñar su cara. Exacto. Por eso es complicado, ¿verdad? Porque muchos actores de Marvel es como, papi, a mí me quitas la máscara y no usan máscara. Claro, porque de hecho, claro, es más promocional de su imagen. Claro, obvio. Excepto Pedro Pascal cuando se quedó a trabajar en Mandalorian, ¿no? Que Pedro es Pedro, pe. No, ya es su cara. Es Pedrito. Y aún así, destacó, Don Pedrito. Yo quería hablar un poco de Call of Duty. Ah, ¿verdad que jugaste? Antes de eso, al toque repito. What If sacó también nuevos trailers. Ah, ¿verdad? What If. Ah, que se estrena, es curioso su estreno, porque creo que se estrena 22 de diciembre y es un capítulo todos los días, hasta que acaba. Sí. Bravazo. ¿Pero? Next. Ok, impresiones Call of Duty War... Cox and Booties. Modern Warfare 3. Suéltalo, dilo. ¡Maya mierda! ¡Qué bestia! O sea, a ver, es que recicla Modern Warfare 2, primero que nada. Era un DLC, así es. Gameplay Modern Warfare 2, todo bien, ok. Empieza con una cinemática bravaza, todo chévere, la misión muy chévere, y ahí después es cuando sale la mierda, porque te sueltan... El mundo abierto, ¿no? En un puto mapa de Warzone, es literalmente un mapa de Warzone. Ni siquiera la han cambiado, ¿no? Contra 2.000 mans... O sea, vienen y vienen y vienen y vienen. 2.000 NPCs que tienes que matar sin parar, y es como... El juego te dice, no, ve stealth. Matas uno, se da cuenta uno, suena una alarma, aparecen 15 helicópteros, te... Puta, te... Y lo peor que son, los peores bots del planeta, ¿no? No, es hasta frustrante, porque aunque sea una mierda, como son manchas, te terminan matando, la misión reinicia, el comienzo, hijo, no me jodas. Entonces es fatal el desempeño, se nota que lo han hecho en un puto año, han reciclado el villano de Turro, que es Makarov, que lo han hecho ya en 4 juegos. ¡Qué decepción! Mano, Makarov, tío, coge la pistola, métele un tiro en la cabeza, ya está, no va a molestar más. Makarov tiene cara de bebé, no es nada... Literalmente has matado 2.000 estúpidos, has cometido 5 actos de crímenes de guerra hace 2 minutos. No, mano, no podemos matarlo, porque lo capturan, ¿ah? No, no lo podemos matar, seríamos peores que él. ¡Oh, no me jodas, hermano, brother, puta madre! Pero nada, fatal el juego, se nota que lo han hecho por hacer, y dicen que el multiplayer está muy chévere, pero que el progreso de las armas es ridículo, y bueno, el Zombies parece que está bacán. Y le han metido DLCs así, por un tubo, o sea, paf, por skins, paf, por mundos negros. Eso es Call of Duty, o sea... No, pero ya está en un punto donde ya dices, esto ya es descarado. Porque ojo, Call of Duty tiene algo importante, que sus skins te dan ventajas en el juego. O sea, algo importante que nos acaba de recordar es que... Add-ons de las armas. Claro, que inicialmente no iba a haber Call of Duty este año, y al final decidieron hacer este Call of Duty. Yo creo que lo han sacado para no perder el valor de venta con Activision. Sí, yo creo que ha sido un tema económico. Es más, se anunció, se dijo, oficialmente no iban a salir, y de repente dos semanas... Ha sido para decirle, papi, estamos sacando uno, tienes que pagar más. Todavía valemos, o sea, sí. Pero bueno... ¿Se sabe cuánto ha vendido? No, no lo han anunciado, así que... No, o sea, tiene que acabar este mes para que salga el sales del mes, pero si no dijeron ya... O sea, porque siempre le salen. Sí, fue primera semana. Si Activision no ha salido a presumir, ya hemos vendido tantas copias, es que... Algo le debe haber afectado. Pero igual también es como que, ¿cuánto ahora costó un desarrollo? O sea, si costaba mil dólares... Escúchame, han copiado y pegado el código del logo. Debería salir bien barato. Los mapas están reciclados, o sea... Incluso si no ha vendido, puta. Vuelves al Gulag por quinta vez, hermano. O sea, ya basta, ¿no? O sea, nada. O sea, así es descarado. Fatal, descaradísimo. Descaradísimo el gameplay. Una pena porque en verdad tenían la oportunidad de esperarse y hacer un juego chévere con los personajes, pero bueno, caca. Nada, ¿quieren hablar de Suiza Squad, de lo que salió? No lo he visto. No lo he visto, pero... Yo sí lo vi enterito. Me recuperó un poquito la fe. Yo lo veo... ¿El último no te había recuperado la fe? No, acuérdate que le vimos unos peros... Sí, pero... Pero ya este gameplay seguido y todo, se ve increíble. O sea, uno chévere de que van a hacer sus diarios demostrando cada aspecto de la vaina, ¿no? Eso creo que va también limpiar muchas dudas. Pero en general, esto que me enseñó la movilidad, está paja. Ya, el tema que tengo con este juego es que como, por desgracia, ellos te tienen que enseñar el gameplay de personaje por personaje, ves el single player. Yo como single player, si lo jugara solo, lo veo y yo... A mí me da... No me llama. Pero la vaina es cómo es jugarlo en grupo. Todos juntos, ¿me entiendes? De cuatro, yo creo que eso es lo que va a ser chévere ese juego, ¿no? Antonio, eso sí lo vamos a jugar de cuatro. Yo quiero. Se ve chévere. Yo soy el tiburón. A mí me da pena ver cómo ha terminado Rockstea en ese juego. ¿A quién es el tiburón? ¿Cómo ha terminado qué? ¿Cómo ha terminado Rockstea haciendo este tipo de juego? La verdad es que no... ¿Pero no es servicio? Sí, por supuesto que el servicio tiene pasada batalla. No, no me interesa nada este juego. Nada, nada, nada. O sea, yo tengo... Qué pena que venimos de los Batman tan increíbles y chéveres. Eso ya, es que, mano, si te pones a comparar Camp Knight con esto, ya, no está malo. Sí, lo siento, se me sale de los fanboys, pero no puedo. No puedo, no, no. Yo con este gameplay, visto que ha salido, recupero un poquito la fe. Mira, yo he visto el gameplay, me ha parecido chévere, no nada súper espectacular, me ha parecido chévere y, al menos en este video, Rockstea ya ha salido, como que tenemos la valla de Batman, ¿no? Y ahora estamos con toda la idea de la justicia. Están con estas pendejas, pero ahí vamos. Entonces yo sí creo que va a ser chévere. Le ha ido fatal en likes, ¿verdad? Tiene más dislikes que likes. ¿Sí? Sí, sí. La han atacado. Mira, para mí, de verdad, gente dice, la última, último proyecto donde sale Harley Quinn como personaje principal. Estoy harto de Harley Quinn, pero a ver. Le han dado, no sé por qué le han dado tanto peso a ese personaje de mierda. No, en todas las películas. ¡Huevo, las películas! En Batman, en el juego de Batman también. Dos Suicide Squad. Dos Suicide Squad. Escúchame, es que Harley Quinn es, o sea, te diría que es casi hasta más o igual de imagen que Batman, bro. ¿Mar que te hable? ¿Que Batman? ¡Claro! ¡Chucha! ¡Estás hablando, bro! Para abrirlo, escúchame. Para abrirlo. Escúchame. ¿El pongo así? Solamente fue Margot Robbie. ¡Eso fue Margot Robbie! ¡Eso fue Margot Robbie! ¡Eso fue Margot Robbie! En Halloween. En Halloween. ¿Eso de Harley Quinn es Margot Robbie? Escúchame. ¿Eso de Suicide Squad? Sí, sí, por eso te digo. En Halloween. ¿Cuántos Batman ves en la calle y cuántas Harley Quinn ves en la calle? Nada más, güey. Solo te diré que... Yo he visto una Harley Quinn en mi vida en la calle, güey. Es que el título fue más popular y eso no significa nada, güey. O sea, hermano, Harley Quinn es un personaje secundario de DC, güey. Con la cantidad de personajes importantes que tiene. Te cuento que poco a poco lo van a ir haciendo más principal, así que... O sea, mucho poder. Lo único destacable, hablando de Warner... ¡Una huevona loca! ¡Con un bate dejo! ¿Qué puede tener de chévere? Como para hacer un inciso en esto, Warner ha salido a decir que se van a centrar más en juegos multijugador, live service, a partir de ahora. Así que nos olvidamos de otro Batman, nunca va a pasar. No, ya está. Yo creo que ya está. Ya cerró, ya está chévere. Ya, en verdad, ya sacar otro Batman así ya era mucho. Pero bueno, nada. Juega Arkham Knight, güey. Vamos a tener más juegos. Se sigue muy bien. Se sigue viendo bien juega Arkham Knight. Se ve mejor que el Gotan Knight todavía. Sí, el Gotan... Vaya mierda, no vas a acordar. Ya. Bueno, gente. Compre sus entradas, carajo. Compre sus entradas. ¿Sanahidra ahorita? Like, dislike... No, dislike, déle like. Comenta. Suscríbete. Déle like y luego déle like. Y déle like de nuevo. Suscríbete. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.